¡Nota del día! ¡Adelante, mi querido Hugo Santos! Efectivamente, gracias, mi querido Ángel. Y vamos con esta información hasta la India. Y es que, ¿a usted se le han puesto los huevos verdes? Sí, bueno, a este joven se le pusieron los huevos verdes en la granja. Y es que descubrió que su gallina ponía huevos con la yema verde. Al principio decidió, no sabía si se los comía o no se los comía, total los crió. Y los hijos o las hijas que salieron, las gallinitas, también pusieron huevos verdes. La universidad de allá de la India está haciendo una investigación y hasta ahorita no han descubierto qué es lo que hace que tenga los huevos verdes o que ponga los huevos verdes. A ver, Hugo, esta historia yo solo la conocía en el cuento de los fried eggs greens. Entonces, nada que ver. Yo solo lo conocía en los cuentos, que es súper famoso, pero bueno, nunca lo habíamos visto en una gallina de verdad. No es el único animal que pone los huevos verdes. ¿Cuál? Por ejemplo, las abejas ponen los huevos morados. ¡Ah! ¿Qué? ¿Abejas? ¡Ay, no creo! ¿Así? ¿Ya te ha pasado? Que te piquen 10 para que veas. Oye, pues ahí está. Esperemos que tenga una solución, algo positivo, porque realmente es algo muy extraño. Los huevos verdes. Esto fue La Nota del Día. ¡Gracias a La Nota del Día!